Se la de un poquito la cámara Pero it's ok Entonces hay uno para Para pollo Ahorita les voy a enseñar el mueble porque no se los he enseñado Porque apenas fui ayer por el Thank you Es que va a venir el dueño de la casa Va a venir porque vamos a poner unas luces en la sala Para el techo Y entonces El señor dice que como tiene que ir todo en un plano Y no se que Pues va a venir yo creo a ver donde la vamos a poner Para agregarlas al plano Pero como no hay ni un foco en la sala Ni nada que se pueda prender la luz Pues la ocupamos porque Luego le da mucho miedo un ala para que tenemos Ahí en la sala dice que le salen manos y pies Y de todos modos pues para los videos Para que se mide también más clarito y todo Ahorita estoy haciendo desayunar Ahorita que desayunamos me voy a poner a mapear Ya tengo todo barrido de anoche Me voy a poner a mapear Este y pues ya Esto está limpio Vamos a guardar los trastes Esto lo acabo de sacar de la refrigeradora Y tengo que limpiarles tú Porque es un asco Mi mamá hizo menudo Y le quitó todo el puerco Pero llevaselos Vas para allá A lo mejor no se ocupa Hola chicos ¿Qué color son los tenis? Porque ahí está la melanie Mira, vuelta con tu tienda Para acá, para acá Acá venís, chicos Vamos a comer mariscos Esta, mi hermana Ángel Y yo Aquí mira Aquí mira Aquí mira ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 A ver, ¿qué tiene? Rayón Dulce ha pegado aquí. ¿Quién fue? El blanque. Sí, me dijo, Julián, ¿qué me dijo? Ya estoy corriendo. Espérate. Mamá, quiero pintar el pelo. ¿Te quieres pintar el pelo tú también? Tú no puedes, mi amor. Tú eres chiquito, no te deja tu papá. Mamá, mamá. ¡Gracias! ¡Gracias! It's.. My name is Leonardo Lopez And I don't have a phone It's a new service on my phone You can enter or say it now Area code first Or say, I don't have one Can I get Mother's face? Hello? dejo que se ya cuelga cuelga no te pueden ayudar ven aquí ven aquí ven aquí so this happened to my phone it's broken oh uh this would be regarding the device yeah oh okay uh well definitely be able to help you can you provide me the mobile number um yeah oh what's the mobile number sorry hello can you hear me yeah 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 hi uh i need the mobile number of the one that we're going to work on yeah yeah lily bye bye no can you provide me to me um yeah yeah oh ¿Qué es el phone número? The phone number? My phone number is number three. I will use my poppy and you can come eat my candy. ¿Qué es el phone número? Three, four, and five. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es algo como dejar aquí a la family, ¿me entienden? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí experiencias distintas, a lo mejor, cosas que a lo mejor son cotidianas, ¿no? De la vida normal, pero también a lo mejor hay cositas ahí que ustedes quisieran ver y nosotros se las podemos ofrecer ahí a través de nuestros videos. Gracias por todo, a toda la gente que nos mira, a los que hemos tenido la chance de saludar ahí en persona, como fue el día domingo, es algo chido, ¿no? Que no te, de repente no te... ¿Te esperas? Sí, no te esperas, pero a la misma vez como que no te llega esa onda de decir que lleguen y te digan, ay, nosotros vemos todos los videos y... O sea, como con esa emoción que te saludan, pues se siente chido, fíjate, por tener poquitos suscriptores, por decirlo así, tener poquitos y los poquitos que ya están, varios de ustedes nos han saludado con esa emoción y eso es bonito para nosotros, saber que lo que estamos haciendo está siendo visto por todos ustedes, como la vez que te dije de Walmart, que llegó un chavo y... y... pues, americano, pues ese tipo... tipo cholo. Pero es americano, es el tipo de tipo de cholo, y yo pensé, y me voy a buscar pleito, y no al contrario, o sea, porque me siguió como por dos, tres pasillos, y venía yo con Leo, y entonces, este, ya, pues, me dijo que nos miraba en nosotros los chilos y todo ese rollo, y nos saludó, entonces era como que, es chido, pues, como las pocas personas que tenemos como suscriptores, este, y tenemos la oportunidad de saludarlos en persona, este, no les dé pena, igual nosotros y si vemos a lo mejor a muchos de ustedes que también son, que se dedican o que están ya así machín fuertes de youtubers, este, pues a mí también me va a dar gusto poder ver a alguien y saludarme, y saludarme, ah, es que te miramos, este, en tus videos, x cosa, ¿no? Este, a Mayra de su esposo, este, alquimichus, este, le mando un saludo a todos ustedes, gracias, y bueno, pues es hora de despedirnos, ahí al ratito les grabo lo que está pasando, pues al ratito voy a estar en la radio, ya saben, a las nueve de la noche tengo el en vivo a través del Facebook Live de la favorita radio, y ya, pues ya mañana, tempracito a la mañana, yo creo, en cuanto me suba el camión me voy a dormir, unas tres horas, y ya, pues ya que despierto, ya empiezo a grabarles lo que va pasando en el camino. ¡Sale, pues! ¡Saludos! Ok, amigas, ya vamos a empezar. ¡Ay, amigos! Creo que no está enfocado, déjeme hago para acá. ¡Ay, amigos, vamos a pintar, vamos a pintar! Vamos a pintar esta mesa de este color. ¡Ay, yo tengo que pintar! De este color. A ver qué tal les queda, es nomás como tinta para la madera. Este, y, pues sí, acompáñenos a pintar. Miren, amigas, este fue lo que también voy a arreglar y va a ser para la sala. Ahorita les pongo la foto aquí. ¿Verdad que no pudo haber otra, otra cosa mejor que me pude haber encontrado para este? Es casi igualito. Bueno, este me costó 75 dólares. Le había bajado 7 dólares, pero luego, como me espero, le di todo. Y ahí está. A ver, ¿cómo me queda? Hola, amigos y amigas, estoy aquí con mi mamá en el cuarto. Y yo estoy jugando un juego que se llama Cuphead. ¿Sí, Cuphead? Y está pretty fun. Amigas, ¿cómo están? Espero que ahí esté enfocada bien. Ya terminé de... Ok, ya regresé. Acabo de pintar el mueble que estaba pintando allá afuera en el garage. Y estoy esperando que se te quede para darle otra pasada, porque quiero darle otra pasada para que quede más machín. Aquí está Leo. Amigas, ¿qué pasa? Bueno, se va a dormir un ratito. No sé si ahí se lo alcanzaron. A ver, se va a dormir un ratito aquí conmigo. Y ahí está Leo. Haciendo travesuras. Está haciendo travesuras, Leo. Bueno, estamos pensando qué comer. Tengo pan para hamburguesas, tengo pan para hot dogs, tengo pescado, tengo camarones. Estamos pensando qué comer. Ah, porque también tengo hueva. Y luego también hay lasaña del otro día. A lo mejor comemos eso. Vamos a ver algo en la televisión. Leo se va a dormir un ratito y pues Leo va a hacer sus travesuras. ¿Te pegué? ¿Cuándo? ¿Cuándo te pegué? ¿Cuándo te pegué? ¿Cuándo? ¿Qué? Ok, bye. Bye. Oye, anoche le hablaste a T-Mobo. No. Oh, bye. Ay, sí, no voy a T-Mobo. Bye. Ok, vamos a ir a calentar la comida. Miren el pinche cochinero. Miren. Cállate el control. Miren todo el cochinero que Leo tiene. Y el ángel. Yo tengo esta ropa, la tengo ahí y esa ropa la tengo allá porque ocupo ganchos. Bueno, esa sí la tengo que guardar. Pero abajo hay como cobijas. Pero, Leo, ángel. Esto sí lo tengo que colgar. ¿Ya llegaste? No. Aquí está mi lasaña del otro día que sobró un montón. Así que estamos volviendo a comer lasaña con ensalada. Provecho. Mamá. Ok, amigas. Ya acabo de lavar los trastes. Bueno, le dejé al ángel que está allá. Le dejé al ángel las cucharas, tenedores. Le dejé al ángel las cucharas, los tenedores, los cuchillos y así. Compré estas. Que le vamos a poner al techo luces. Le vamos a poner. Miren qué oscura está la sala. Y nomás esa luz. Y le vamos a poner seis, dos, cuatro, seis. Porque miren qué oscuro se mira. Se mira muy oscuro. Nomás con esa luz. Y esa luz le da miedo a Leo. Ey, ven a recoger el cojín que tiraste rápido. Y tu piano. Si no lo vas a recuntar, lo voy a tirar junto con tu caballo ese. Ok, ángel. Veas lo que te dije y la basura. Vamos a enseñarles cómo quedó lo que pinté hace rato. Que me ocupo de darle otra pasada. No crean que ya es cómo va a quedar. Aquí está. Miren, aquí quedó más clarito. Ocupo de darle otra pasada. Pero bueno, ahí va quedando. Yo creo que arriba le van a faltar otras dos pasadas. Porque todavía se mira bien clarito. Ok, amigas. Puse ahorita una tabecita. No la voy a hacer ahorita. Nomás la puse para hacer en la mañana. La voy a hacer hasta en la mañana. De hecho, tengo unos taquitos en el marido. Es un osarano. Son tantos taquitos, si lo pueden ver. Son para Leo y para mí. Esto es lo que vamos a cenar. Y con su respuesta, espérame. Él ya tiene el de LN4. Es que llevo el mío primero y luego el de LN4. Pues ya se fue. No va a venir hasta el viernes en la mañana. Y apenas es miércoles en la noche. Ya les dije a dónde va a ir y todo. Es lo que va a estar haciendo. Es lo que va a estar haciendo él. Lo vamos a extrañar mucho, pero entendemos que es trabajo. Ahorita le va a llamar al niño antes de que se duerme. Amigas, muy buenas noches. Le tengo que decir buenas noches a las amigas para ir a dormirnos. Ven a decirle buenas noches. Por no, te voy a llevar al parque mañana. Ven aquí, mugroso. Ven aquí para decirles buenas noches. Buenas noches, amigas. Ya no vamos a dormir, amigas. Buenas noches. Que descansen. Que sueñen con los angelitos. Estamos bien cansados. ¿Verdad? Y pues sí, me quería despedir de ustedes y decirles buenas noches y hasta mañana. Espero que le den like, suscriban, comenten, compartan. Y pues sí, saludos. Buenas noches. Ahí está mi cuarto. Pueden ver. Ahí está. Dos camas, porque según nomás había de dos camas. Ahí está. Bueno, dejen comarme. Ahorita les sigo grabando. Había una vez un niño que pegó toda la luz. Luego el cielo hizo el suqui, la luz. Y luego, no sé, un payaso. No, ese cuento no. Ese cuento no. El señor, el señor Elsa. Elsa? Ajá. Oh, wow. Y luego, yo creo que quería un candy. En mi bebé. En prensa. Y luego, si no, yo ya tenía todo loco. Pero, ya. Y luego, yo superaba. Hey, yo ya. Y luego, yo ya tenía todo loco. Y luego, yo ya tenía todo loco. Y luego, yo ya tenía todo loco. Y luego. ¡Gracias!